Soy tu mejor amigo, compañero de la herida, mi amor es querido Te recargas en mi ojo, tu acto no cesa, solo te acaricio Y me dice porque la vida es de nuevo sentimiento Y solo te abrazo y te consuelo Me pides mi consejos para protegerte de tu próximo encuentro Sabes que te cuido, lo que no sabes es que yo quisiera ser Según que te esperas y te desesperas Yo quisiera ser tu llanto, que se que viene de tus sentimientos Yo quisiera ser ese porque tú después estás ilusionada Yo quisiera que vivieras de mi siempre enamorada Tú te quedas viendo y me preguntas si algo me está pasando Y yo no sé qué hacer si tú supieras que estoy muriendo Quisiera decirte lo que yo siento Pero tengo miedo de que me rechaces Y que solo en mi mente vivas para siempre Y yo quisiera ser ese porque tú después estás ilusionada Yo quisiera ser tu llanto, que se que viene de tus sentimientos Yo quisiera ser ese porque tú después estás ilusionada Yo quisiera que vivieras de mi siempre enamorada Yo quisiera ser tu llanto, yo quisiera ser tu llanto en tu vida ¡Gracias! ¡Gracias!